Un semáforo en verde habilitado correctamente para el tránsito, pero oh casualidad, el semáforo de los peatones también está en verde. Hay algo que no funciona bien aquí en calle Serri. Falta de semáforos para peatones, falta señalización para los coches que vienen por Serri. No tienen una señalización como para que sepan que puede cruzar las personas, entonces en cualquier momento va a ocurrir un accidente. El auto, digo, el semáforo lo tenemos aquí a 50, 60 metros. Cuando los coches toman velocidad no se percatan de los semáforos peatonales. Claro, y está faltando un semáforo peatonal sobre San Luis también para peatones porque no hay. Y bueno, ya te digo, vienen con todos los autos y uno quiere cruzar y está 15 minutos esperando que corte el semáforo y cuando corta para poder cruzar los autos vienen embalados y no se percatan. La bifurcación que se presenta aquí en calle San Luis hacia Serri o hacia San Martín también es peligrosa. Sí, sí, es muy peligrosa. Uno, por ejemplo, tiene chicos y bueno, tiene que esperar y a veces adivinar si van a pasar o no van a pasar y bueno, pasan como vienen. Muchas veces uno habla de precauciones, de cuidado y eso es lo que se trata de alertar. Sí, sinceramente sí, están ocurriendo muchos accidentes así que por eso uno trata de a veces, bueno, quejarse o a llamar la atención por algo, un caso como este. Por los pocos minutos que llevamos aquí, una vez que da el verde de calle Serri, agarran realmente rápido los coches. Sí, 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 no se percatan de los semáforos peatonales, no los respetan.